Por la positiva compañeros Quieres irte a hablarte pero los trabajadores quieren Ningún político, ninguna persona sin tal poder creyó en nosotros Esos bastardos cuando llegábamos a las puertas Se reían de nosotros porque no podíamos hablar Porque llorábamos por nuestros hijos Hoy no lloramos por nuestros hijos Estamos en la calle luchando Vamos tranquilos pero con mucho cuidado compañeros Y con mucha fuerza Con los años que tengo acá en Sanón Tanto sacrificio quemándome No faltando nunca jamás al trabajo A mí, usted me saca pero me saca con los pies para adelante Ustedes vinieron a Sanón Pero si ustedes ven en la caja dice otro nombre Fasimpat Fasimpat significa fábrica sin patrones Porque la fábrica no tiene patrones Lo manejamos todos los obreros